¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos nuestros seguidores de la página informativa de diario El Buentono. Me encuentro ubicado en este momento a las afueras de la SBAO, donde hace aproximadamente unos minutos atrás, a través del número de emergencia 911, se había reportado una amenaza de bomba. En esa instalación educativa, cabe señalar que en el lugar se encuentran lo que son elementos de la Policía Municipal Estatal, al igual que elementos de la Marina, quienes están resguardando dicho lugar. Cabe señalar que hasta el momento todavía no hay un reporte especial por parte de las autoridades, quienes desmientan si hubo una amenaza o no. Lo que sí bien es cierto que podemos observar a través de nuestras redes sociales, que ya los alumnos de este plantel educativo ya se encuentran lo que es saliendo. Nos vamos a tratar de acercar un poco más. Podemos ver que ya los alumnos ya se encuentran saliendo. Estamos llevando imágenes completamente en vivo a través de nuestras redes sociales de El Buentono. Estamos ubicados aquí en la Avenida 11. Podemos ver que están algunos estudiantes dialogando con lo que son elementos de la Marina. En el fondo podemos observar que están elementos de la Policía Estatal, así como de la Fuerza Civil, quienes se encuentran en el interior de dicho inmueble. Vuelvo a reiterar la información para quienes apenas están conectando a través de nuestras redes sociales de El Buentono. Nos encontramos ubicados afuera de las BAU, donde hace aproximadamente unos minutos atrás se había registrado una amenaza de bomba contra dicho plantel educativo. Podemos observar que ya están aquí todos los estudiantes afuera, quienes por minutos no podían salir debido a la amenaza que persistía. Podemos ver que están aquí ya los alumnos saliendo. Al igual que están siendo resguardados por lo que son elementos de la Policía Estatal. En el lugar siguen aquí todavía los uniformados. Quienes están resguardando el lugar. Vamos a tratar de esperar el reporte por parte de las fuerzas del orden. Y en próximos espacios informativos estaremos ampliando más la información. Los invitamos a que compartan esta transmisión en vivo para que usted esté bien informado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.